Luego de 11 días en México, Fabián Cubero y Mika Biciconte regresaron a la Argentina y se reencontraron con Indiana, Alegra y Siena, las hijas que el futbolista tuvo con Nicole Newman. La pareja, viajó el fin de semana con las nenas a Mar del Plata, ciudad natal de ambos para conocer a la familia Biciconte, donde disfrutaron de una tarde en la playa a pesar del frío. Hubo besos entre Mika y Cubero, pero también juegos y abrazos entre la ex-Combate y las niñas. Una clara muestra de que las pequeñas aman a la Eva novia de papá, el broche de oro, Mika las ayudó a hacer la tarea del cole que Indiana, Alegra y Siena tenían que entregar el lunes. Fotos, revista Gente